Los anima, los divierte y por momentos los hace olvidar una realidad que ellos no pidieron vivir. ¿Y cómo llegaste aquí? Mi mamá me trajo. ¿Tu mamá? ¿Por qué? Porque iba a ir a trabajar. ¿A dónde? No me acuerdo, pero me tuvo que dejar porque somos cinco hermanos. ¿Qué te hizo tu mami? Nada. No, me viene a visitar todos los sábados primeros de cada mes. ¿Qué te hizo tu mami?intelligente. O sea, no me healthy y por qué? 4-5-3-3-4-4-4-4-4-4-4-4-4-7-4-4-4-4-5-4-6-5-595-6-4-5-5-6-4-4-4-5-4-5-5-6-4.5-4-6-4-4-5-6-6-7-0.7-7-7-8-1- Firebase-3-4-4-5-7-1-2-3. ¿Qué es lo que luego llegan a hacer aquí? Hacer los ejercicios, luego de ahí nos pasamos a tareas, a hacer tareas. ¿Cómo se llaman ellos? El más chico se llama Víctor, el otro se llama Cristian, el otro, el que está haciendo así se llama Jair. ¿Qué está poniendo Jair? ¿El de la ira roja? Eligio. ¿Luego el de azul? Pablo. ¿Y el de gris? Lalo. Así contamos 30 niños que habitan este albergue, un universo minúsculo en el mundo, donde 100 millones de niños viven abandonados. Aquí están 20 literas, sobran camas. ¿Ah sí? 20 por 20, 40, 40 espacios y usted tiene 30 niños. 30 niños. Estas literas están regaladas por un licenciado, mejor dicho, un ingeniero industrial de México, del Distrito Federal. Él las hizo en su taller, las trajo tal como están, con sus colchones. Duermen calientito. Este es el hogar de ellos. Este es el lugar que se les puede dar a estos niños. Así están, ya te puedes imaginar la felicidad de dormirse 10, 15, 20. Pronto se olvidan de todas las cosas que pasaron en la vida. En el caso de México, cuatro estados del sureste concentran el 55% de los casos de abandono. Algunos son tan dramáticos como el de Víctor. ¿Cómo llegaste aquí? ¿No te acuerdas? No. ¿Ya tienes muchos años aquí? Sí. ¿Ahí te gusta? En el médico, en el médico, uno, dos, tres. ¿No te gusta? A ver, ¿qué? Sí. ¿Y tus papás? Están en mi casa. ¿No te gustaría estar con tus papás? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no obedecía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya no te pega? ¿Ya no te pega nadie acá? ¿Estás más contento? ¿Por qué estás bien aquí? Sí. Me planteó que usas la historia de este pequeñito. El de pequeño, pues en primer lugar, se quedó abandonado desde el vientre de su madre. Parece frase desconcertante, pero es que no tenía su madre de comer. ¿Y qué hacía? Y en el momento en que lo encontramos, estaba su madre tirada, muriéndose. Estas son sus historias, crudas, reales, pero que poco a poco van cambiando, en busca del camino hacia un final feliz. ¿Qué quieres ser de grande? Científico. Han sido maltratados por mucha gente. Sin embargo, sus sueños se mantienen intactos, fuertes, esperando el momento para hacerlos realidad. Si tú tuvieras un sueño, ¿qué quisieras? Ser un jugador. ¿De qué? De un futbolista. Con imágenes de Israel Basurto y Alejandro Cano en Oaxaca, César Méndez, Azteca Noticias. Impresionantes historias. Alguna vez el padre Chinchachoma, que se dedicaba justamente a estos pequeños de la calle, decía, robarle a un país su infancia es robarle su destino. ¿Usted qué opina? Vámonos a otro tema, porque han pasado 22 días ya, desde que un colapso en las vías férreas en Oaxaca interrumpió el recorrido del tren conocido como La Bestia. Con estos cientos de migrantes han quedado varados en Veracruz, situación que pone en riesgo su vida y que para muchos trunca su idea de llegar al sueño americano en los Estados Unidos. Con una o dos comidas al día, si bien es va, la ropa sucia y el ánimo cansado siguen esperando. Uno decía una cosa, otro otra, y en fin, que no sabíamos la verdad que era. Luego llegamos aquí, nos dijeron, pues, nos tocó esperarnos hasta ahora. Y aquí estamos todavía, ¿no? Cientos de migrantes centroamericanos varados al sur de Veracruz salieron hace un mes de su país y siguen esperando a La Bestia. Ven que los llevaría de ilegales a los Estados Unidos, pero que frenó su marcha por el colapso de vías en Oaxaca. ¡No sirve! ¡No sirve, cabrón! Los dos albergues habilitados solo tienen cubo para 150 personas cada uno. Duermen sobre banquetas o parques, cobijados por el ruido citadino. Cada uno salió con 4 mil empiras en el bolsillo, algo similar a 2 mil pesos mexicanos, pero de eso nada les queda. Comíamos de lo que extraían, incluso hasta agarramos unos cuantos garroos, ahí como le dicen en Honduras, iguanas, ¿no? Y matamos y comimos. En los últimos días, alrededor de 150 migrantes han sido deportados. Todos se entregaron voluntariamente, pero llegan más de los que se van. Tan solo este fin de semana arribaron otros 700. Autoridades mantienen un cerco sanitario. Mientras tanto, los más valientes seguirán esperando el próximo tren para alcanzar el sueño americano. José Manuel Alor Azteca Noticias Bueno, los primeros trazos surgen de su inspiración para crear ideas que van más allá de lo convencional. El diseño automotriz es la más alta esfera del diseño a nivel mundial. Desde chico siempre me llamó desde los carros. Mi pasión por ellos y crear cosas nuevas. Desde pequeña yo dibujo. Mi familia ha sido como artistas que dibujan. La carga de trabajo es sumamente fuerte. Dura tres años. Bueno, en mi carrera empezamos 20 y culminamos 6 hasta ahorita. Para la entrega pasada, con la que nos graduamos, estuvimos prácticamente desde el lunes hasta el miércoles sin dormir nada. Es algo bastante duro, pero como en cualquier competición, cuando estás llegando al final y cuando te ves entre los mejores, es algo que te llena de orgullo. Estoy inspirándome en un reptil en la iguana. Traté de transmitir mucho la superficie del ojo a los faros. Después del vehículo, pues ya empezamos a jugar con colores y tonos para darle ese aspecto de realmente reptil al coche. Todo debe de decir una fluidez, una forma, una congruencia en el diseño. Vamos a enseñar a los estudiantes precisamente generar cosas que sean factibles, bonitas, estéticas de diseño, pero más que nada, sinergiadoras económicas. Tienes que diseñar para un usuario y a partir de eso empiezas a solucionar problemas, a diseñar, a crear proporciones. A partir de eso lo desarrollas hasta que por fin lo entregas, pero si es un proceso complicado, la verdad. Me encantaría tener una experiencia en la industria para poder toda esa experiencia abordarla en nuestro país. Potenciar a jóvenes talentos con la ayuda de la industria. Trabajar con muchas marcas y eso es lo que a nosotros nos apoya como estudiantes a sobresalir y nos muestra, nos lleva al campo laboral directamente. Compartimos todos la misma visión para generar talento de exportación. Hacer carros y es como me veo y es lo que quiero hacer. Bueno y ahora nos vamos a la pregunta que le hacemos cada ocho días casi al terminar. El programa se las perdió, se las tenemos. Siete días, siete imágenes. 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 a detalle de momentos captados con la famosa cámara Phantom que nos da otra perspectiva de ver las imágenes como nunca antes las habíamos apreciado son momentos comunes y corrientes que para el ojo humano pasan desapercibidos pero gracias a esta tecnología podemos entrar en la intimidad de estos sucesos y bueno, con estas sorprendentes imágenes nos despedimos, yo soy Sergio Vique le agradezco el favor de su atención y por supuesto, el próximo domingo estará con usted mi compañera Carolina Rocha así que así nos despedimos, es todo en Perspectiva 13 y esté pendiente de nuestros demás despachos informativos aquí en Azteca Noticias muchas gracias ¡Gracias!